Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo esconder fotos de iPhone muy secretamente. Después de la intro, te enseño cómo. Bien señores, yo sé que hay muchísimos tutoriales aquí en YouTube sobre cómo esconder fotos, cómo guardarlas, cómo ocultarlas, y la mayoría, como quieras, no son tan buenos. Aquí se te acabó tu búsqueda. Con esta aplicación vas a poder esconder tu fotografía y simplemente nadie sabrá dónde está. Lo único que tienes que hacer es simplemente darle aquí a File, darle a Edit, darle a Adapt Foto o Video, y si quieres esconder, por ejemplo, este logo de YouTube, simplemente le das y arriba va a decir que seleccionaste una. Cuando esté simplemente disponible, simplemente bajas la flechita o le das a Cancelar, sin ningún tipo de inconveniente, como quiera lo guardas, y ahí va a estar la foto. Y ya, si deseas borrarla, pues simplemente vas a tu carrete, le das al borrador, y simplemente la foto va a desaparecer de tu carrete, vean que no está acá, pero cuando tú la busques en la aplicación va a aparecer sin ningún tipo de inconveniente, como aquí lo ves. Simplemente te va aquí, le das aquí, le das acá, le das acá, le das aquí, y aquí va a estar la foto linda y radiante, como de costumbre o como está. Para poder volverla nuevamente a recuperar, simplemente la selecciona, le das aquí al cuadrito, le das a Save Images, le das a hacerle foto, y listo. Cuando la busques, tu foto volverá a estar aquí, radiante y bella, como siempre. Este truco me encantó y úsalo porque te va a ayudar mucho. La aplicación se llama Calculator y simplemente es increíble. Te va a permitir hacer al principio la selección de una clave, con esa clave tú entras, va a estar tu foto súper segura. Hay una versión premium, pero con la versión básica que trae el celular o que está en la tienda gratis, es más que suficiente para que tus fotos estén secretamente guardadas. Si te gustó el video, por favor, dale like y comenta para... Porque comente, 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 comente lo que tú quieras. Y suscríbete porque mi canal es muy cool y tiene mucho contenido especialmente para ti. ¿Me estáis la Barbie? ¿Tampoco la planta de la Rosa? José Miguel es un canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.